Escúchame amigo, ya no llores tanto Con cariño, el grupo Cariño Que triste se encuentra mi amigo del alma Y que fue su amor que tanto él, la quería Amigo, debes olvidarla, poco amor Si un amor ya se va, pues otra vendrá El médico no fue olvidarla, y si no más Porque fue su primera amor y él, la quería Amigo, debes olvidarla, poco amor Porque es para mí como si fueras un hermano Busca otro amor, amigo y ella Para borrar todo lo pasado Busca otro amor, amigo y ella Para borrar todo lo pasado Amigo, debes olvidarla No te vayas a mi coro, debes olvidarla Que triste se encuentra mi amigo del alma Porque fue su amor, porque tanto él, la quería Amigo, debes olvidarla Amigo, debes olvidarla, poco amor Porque eres para mí como si fueras un hermano Busca otro amor, como si fueras un hermano Busca otro amor, amigo y ella Para borrar todo lo pasado Busca otro amor, amigo y ella Para borrar todo lo pasado Busca otro amor, como si fueras un hermano Busca otro amor, como si fueras un hermano